Últimamente me ha pasado un par de veces ya con algunas personas que me pedían recomendar un vino tinto para acompañar platos suaves y les ofrecía algún vino de crianza larga, un gran reserva de La Rioja, y se sorprendió y me decía, no, pero si un gran reserva es muy muy fuerte, ¿no? Pero no es así. Sí, porque tenemos la idea de que cuanto más crianza tiene el vino, más fuerte estará y es precisamente al contrario, porque precisamente la crianza en barrica es lo que va a hacer que el vino se suavice, se suavizará la acidez, el trago será mucho más redondito, el tanino estará mucho más amable al paladar y, bueno, pues precisamente es lo que va a hacer que el vino esté mucho más suave, por eso no es ninguna locura el ofrecerlo de esta manera. En este caso tenemos un solar de Becker, tenemos un gran reserva del 2001, es un vino clásico de La Rioja, hecho con Tempranillo, y tiene 24 meses de barrica y, bueno, te fijarás los matices aromáticos que le da además la barrica, esta fruta mucho más compotada, los tostados, ciruela pasa, la rátil, incluso fruta muy 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 madura, y en paladar, tiene un paladar muy finito, el tanino está muy maduro, está muy redondito, pues eso no es ninguna locura esto que comentas. Es así, en realidad, en boca, que es muy muy delgadito, muy fino. Es precisamente al revés, cuanto más joven es un vino más potente y más vivo está, como nosotros mismos, ¿no? Las personas jóvenes, más nerviosas. Efectivamente, y cuanto más crianza tiene, más sereno, más relajado, más calmado. Muy bien, perfecto, pues brindo por los vinos serenos y calmados ya.